La Universidad de Huelva se ha sumado al manifiesto en defensa de la raza porcina ibérica. El documento respalda un producto de alta calidad y pide que se establezca una distinción clara entre esta especie y el cerdo cruzado con otras razas. Numerosos colectivos e instituciones apoyan este manifiesto y piden la modificación de la norma de calidad del ibérico promulgada por el gobierno central en 2004.